Paola Rojas perdonó a Zague tras infidelidad. Pasados más de cuatro años de que saliera a la luz la infidelidad de Zague a la periodista Paola Rojas, nuevos detalles de la relación entre ambos emergen. Ahora, para acarar si existió un perdón de por medio y cómo es la relación entre ambos. En el programa Netas Divinas, Paola Rojas se animó a dar detalles de su vida con el analista de TV Azteca, aunque esta vez alejada de la amargura que en algún momento sintió por la infidelidad sufrida. O sea, en su momento, mentemadres, pero ya acabó ese proceso, ya sané, ya me perdoné, lo perdoné. Estamos en otro momento y le tengo cariño, agradecimiento, admiración. Las palabras de Rojas fueron celebradas por sus acompañantes en la transmisión, ya que ambos tienen dos hijos a los cuales deben de procurar, por lo que era fundamental establecer alguna relación. Estamos en otro momento, le tengo cariño, agradecimiento. Sin entrar en detalles de cómo fue el proceso que los llevó a la transmisión,